En esta noche hermosa, seguimos con más compadre Chalo, Gonzalo, ahí sale con acá compadre Vamos a conocer que nos estaban pidiendo de la suma romántica alegración de esa ciudad En esta noche hermosa, seguimos con más compadre Vamos a conocer que nos estaban pidiendo de la suma romántica alegración de esa ciudad Vamos a conocer que nos estaban pidiendo de la suma romántica alegración de esa ciudad Vamos a conocer que nos está planteando de la suma romántica alegración de esa ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!